Aquí en el altiplano los indios van a ver Las nuevas colecciones, la nueva moda y sí Aquí en la pasarela los indios amarán Los trajes deslumbran desde el nuevo siglo y sí Modelos de conducta se imponen sin pudor Nos muestran elocuentes, el bien también el mal Las cámaras se enfocan con tal fascinación Que a todos nos convence la nueva sensación Aquí en el escenario las luces cegarán Tus ojos de indiesito, tu juicio de mortal Es hora de inclinarse, no queda ya otra opción Los padres de la moda nos han de visitar Es hora de inclinarse, no queda ya otra opción Los padres de la moda nos han de visitar Los padres de la moda nos han de visitar Los padres de la moda nos han de visitar